bueno seguimos seguimos con el con el banishers hay una lo que nos falta aquí de poder abrir eso y demás es porque aquí falta un detalle para terminar de completar la cuerde de esta mujer eso vamos a pillar la vamos a pillarla y ahora seguimos si ha sido muy bueno lo del burdel de doctor hay un puticlub del doctor era un bundel que claro luego esto lo ve la gente en diferido y como no había entrado a lo mejor no lo entienden de por qué dice lo del burdel del burdel del doctor es un bundel el autocorrector de rina nos ha dado un momento mágico esta tarde vale voy a bajar de nuevo aquí no hay no hay nada no hay nada aquí y vamos que yo que volviendo a lo del asasins creed yo creo que yo creo que me voy a que me va a gustar y que lo voy a disfrutar bueno voy al piso de arriba más grande por dentro momentos mágicos by autocorrector de rina y como estar dalki bonica hace un montón que no te veo que no te pillo yo en directo claro es que es que también hace un montón que no puedo dejar o sea no puedo pasar por los canales desde el curro porque tengo bastante lío pero dalki es nuestra copa de chocolate favorita así que hay que seguirla y y ¿Qué quieres? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el nombre de Reyn de here? El nombre de... ¿Es este el mirro? Vale, no nos da nada más Claro, hemos conseguido la llave de las pertenencias de Abigail ¿Y eso dónde estaría? Gracias por el follow La liga de los 30 La liga de los 30 La liga de los 30 Scheler, Scheler Gente, hay veces que lo digo mal, pero... Una regla mía Pero dale una regla mía a Dalky Si se deja Oh Qué bonita es Dalky Hombre, dulce es En Guarapos se pueden vender los niños Estaría bien, eh Vale, tenemos que encontrar Pues una de las cosas que hemos encontrado es el... Es el... La llave De las pertenencias de Abigail Claro, pero si no sé dónde están Vale, hemos encontrado esto Que es llave de los objetos personales Anodece el Blight Es la llave de los objetos de Ethel Blight No... No de Abigail No sé entonces, tío K-ike más Tío, qué más ¿Qué más? Sí Nada Te es ella se lo guisa y ella se lo come abajo quizá podemos encontrar viene anuncio he puesto el easy boy para decir que viene anuncio ahora lo llevamos descuadrado y 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 es que aquí no hay nada tampoco macho voy a tener que mirar una guía eh y 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 pues esto se puede mover vale está ahí eso para arrastrar ahora es donde sales aquí en el vídeo que he visto sale ahí pero claro es que hay que terminar la investigación de abigail y a lo mejor me he venido yo antes de tiempo y 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 pero bueno sara sara lópez y su polla que se enfoca y se desenfoca sara lópez y su polla que se enfoca y se desenfoca y 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 Es el mejor emote No podía venir con mejor Bienvenidísimos todos los que venís con Sara Qué alegría verte, Mónica No sabía que estabas en directo, no te había visto Espero Confío que lo hayáis pasado genial Con nuestra compositora flegetariana Que tiene una polla que se enfoca y se desenfoca ¡Hora, densito! ¿Den a denpixelar un pixel y moverá el art? ¿He estado jugando esta mañana un juego? ¿Densito? Que me ha recordado muchísimo a ti Y que mencioné hace un momentillo Se llama Bravery and Greed Si no, lo que está en el Humble Bundle de este mes está Y además si lo pilláis Desde ese enlace Porque colaboráis con el canal Es un juego pixelar Que mola muchísimo Y están los muñecos El idel animation Me ha recordado muchísimo a los que hace Densito Y puedes acariciar perretes Y todo en el juego Así que Se llama Bravery and And Greed El juego in si Y nosotros Bueno, bienvenidos todos Estamos jugando al Vanisher's course of New Eden Vanisher Vanisher o no Vanisher Que hay la cuestión Y estamos intentando resolver un Un problema con un fantasma Que parece ser Que no se O sea El marido dice que se suicidó Pero No Uh Se ve que había movidas ahí Y a lo mejor No se suicidó todo lo que se tenía que haber suicidado ¿Sabes? Sino que igual pasaron cosas ahí Y hemos descubierto Que Hablaba con una presencia Y entonces Había dejado ir la mujer a la iglesia Ya no era cristiana Era una vergüenza para el marido Que ya no iba a la iglesia No, tiene Tiene cosas muy chulas La misión que estamos haciendo Y aquí hay un Ahí tenemos también para invocar Y estoy oyendo un susurro Ah, míralo Estaba escondido ahí Madre mía Qué oído La suicidaron Yo creo que la suicidaron Como Como ha dicho Rina Antes Alguien ha matado A alguien Aquí ha habido un muerto Lo que pasa es que estoy perdido Y no sé por dónde tenemos que tirar ahora Porque Me pone Investiga los rumbal Registra la casa Pues si ya la he registrado ¿Cuál de ellas? Hay dos casas Registra la casa Me está poniendo Espérate Tendré que Manifestarla otra vez O algo Es que esta no es la casa Esto igual es el El cobertizo Y la casa es esta A ver si es aquí Donde tenemos que investigar ¿A que me estoy dejando algo? No quiero señalar Alguien ha matado a alguien A ver Yo creo que antes No hemos cogido Ha vibrado algo Por aquí Por fin Me cago en 10 Vale Esto era lo que nos faltaba Y ahora vemos Y ahora vemos Hacia dónde van Las pisadas del fantasma ¿O qué? No, esos son El fantasma Que atormenta a John A ver No Perdona que te moleste John Sigue partiendo leña Que yo sé que tú Disfrutas con la leña Había 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 leído peaje En vez de pelaje Había leído peaje En vez de pelaje Hola Lugari ¿Sabes que hay un burdel Del Doctor Who? Según el móvil de Rina Rina El móvil de Rina Nos ha dicho Que hay un burdel Del Doctor Who Vale Y ahora nos dice Investiga la finca Bly Vale Vale O sea que ahora sí Que tendríamos que ir al O sea He ido antes de tiempo He ido antes de tiempo No pasa nada No pasa nada Ya volvemos En cero coma Míralo Mira cómo corres Ahora baja la pinta Dime señora Pero no me has dicho Que no esté Hola Pluto Es Pluto Es Pluto Cámara ¿Cómo se manifiesto ahora? Estoy más fuerte ahora. ¿Stronger? ¿Cómo? ¿Cuál es tu opinión, Banisher? Yo creo que te infectas los sueños de Jon. Te plagas con horrible visiones. ¿Jones mentes malos pensados son sus propios. No necesitas que me... No te adoran, Red. Me maté en el botón de ese clifo, ¿sabes? Estaba sola... ...por horas... ...en agonía. No nadie me missó. No nadie vino. Jon... ...no vino. Yo no me asquería. Incluso antes de mi muerte, me agarró mis bolsas. Me quería salir. No sabía cuánto su maldición se murió. Pero cuando me vio muerto... ...lo vi en su cara. detrás del shock... Así que no la mató el marido. No la mató el marido, ¿eh? No la mató el marido. Parecía que sí. O sea... Nosotros pensábamos que la mató el marido. Parecía que sí. Pero resulta que no. ¿La mató el marido? Parecía que sí. Pero no. O sea, nosotros... Parecía que sí. Pero no. Parecía que sí. Pero no. O sea... Nos sentimos hoy un poco ignatios. ¿En homenaje a la raid de Sara? Ay, Dios mío. Dios mío. Ay, ay, qué calvaje. Dios mío. No hay una. No hay una. No hay una. Vale, vamos a ver. ¿Cómo vamos? Pues disfrutando del juego. El juego es una maravilla, ¿eh? Es que es una asquerosa, tío. Cuando la conocimos en el fuerte... Era... Era una... Una desgracia también. Te encuentras en la cual. ¿ Nomás quería venir aquí? No. Eso no le respondía todo la pregunta. Es una mujer capaz de decir. Estaban, también tenías. Así es. Entonces, ¿cómo permitiste que alguien te cobró a este mundo? Antes. No. Me sentí aquí por alguna pasión de algún mal siento hombre. Qué guapo, tío El espejo está poseído El espejo está poseído ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién encontró tu cuerpo? ¿Quién contó a John? No me acuerdo Pero ¿sí importa? En un momento en que estaba vivo y perdida en la pensión En el siguiente en que estaba muerta y abandona a John Y a él, mi muerte me sentía... Bien Yo sentía esas sentimientos Esto me mola mucho Me es que mola mucho la historia O sea, la historia es la siguiente Sal del jardín Sal del jardín Reed 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 No te metas en ese jardín Por favor, Reed Que alerta Señor Reed Señor Reed Salga de ese jardín Por favor Señor Reed Salga de ese jardín Vale Os cuento un poco Para los que habéis llegado Y no sabéis De qué va la vaina De esta misión Nosotros descubrimos Que esta pareja Se enamoró En En Inglaterra Vale Y A John le salió un contrato Para venirse a trabajar aquí a América Y se vinieron Y eran Eran de esos Que eran súper pegajosos De Oh, mi vida No puedo vivir sin ti Eres lo mejor del universo Del mundo Eres el aire que respiro El agua por mis venas Que Licua mi sangre Eran de ese tipo de personas De esas que dan asco De esas Y Claro Llegaron aquí Y pasaron cosas De las maldiciones Y mierdas de esas De Que estamos En el juego Y Aparte Pues la mujer Era una amargada Estuvieron trabajando Para esta gente Para los Blight De los de la mansión esa Y la mujer estaba amargada Porque ella Pues eso Dejó una vida que querían Para estar aquí Que empezó a ser infeliz Y las cosas normales Pues dejas de ser infeliz Y pues ya está Y claro Pero se habían Jurado matrimonio Y entonces estaban Pues Condenados entre comillas A estar juntos ¿Qué pasa? Que parece ser que la mujer Empezó a tener conversaciones Con un espíritu Dentro de un espejo Y ese espíritu No hacía nada más Que decirle cosas Malas Que matase a John Y cosas así Y dejó de ir a la iglesia Y dejó de De O sea Intentó hacerle A John A su marido La vida Y más miserable Todavía Claro John acabó hasta las pelotas Porque los hombres Somos muy sencillos Si Si la marcha va bien Pues todo bien Que nos pone Es obstáculos Pues ya se tuerce el asunto Pues somos así Nos tocas el pito Nosotros contentos No nos tocas el pito Nosotros tristes Hay algún problema Nos tocas el pito Adiós problema A ti también te gustó el pito A ti también te gustó el pito No dejaba hablar al marido O sea No dejaba hablar el marido Y en plan Pues eso Asquerosa Total y absoluta Hola Cid Bonico ¿Qué pasa? Pues que el marido Estaba hasta los huevos de ella Claro Aquí Cuando ha pasado todo eso Se han venido para acá Y la mujer Se ha muerto Ha tenido un accidente Y se ha muerto Dice No es que Vi que era alivio Pues claro que era alivio Si seguramente Quería matarte él Pero dijo Mira Porque no soy mala persona Como esta hija de puta Si no La mataba ¿Está todo bien? Chachi Me pones trabas a la mierda Claro No No la he visto Moza Luego me la pasas Luego por Por whatsapp Por discord ¿Vale? Y le echo un vistazo Aunque no creo que la pille Y como está Cid Muchísimas gracias Por esa sub Que bonito que eres Zud Zud Cid Vale Gracias Marisa Moza Muchísimas gracias Zud Por la sub No pero Eso no es No es el juego Dalky Es que eso no es el juego Eso es una secundaria O sea Lo que estamos viendo Es una secundaria El juego va desde Desterrar espíritus Entonces claro Ahora estamos hablando Con el espíritu De la mujer Que da asco ¿Dónde estás John? Tenemos que hablar John ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vale, y ahora vamos a la mansión Que veis lo que pasa, ¿no? El tipo O sea, es que eso lo he visto yo En un montón de ocasiones En plan de, por lo que os digo, porque Evidentemente esto es generalizando Pero los hombres por norma general Me cago en 10 Somos más straight forward Y hay cosas que no nos damos cuenta Porque Porque es eso, por norma general Las mujeres están pensando en 3 o 4 veces Cosas al mismo tiempo y nosotros nos da para respirar Y no cagarnos encima Es en plan de El hombre pues se tira todo el día trabajando Intentando Intentando proveer a la mujer Y a la familia y todo eso Hacer lo que se supone que es correcto Y Ella no lo ve Porque realmente a lo mejor lo que quiere no es eso O sea, lo que le hace feliz no es eso Y lo que le hace feliz es Pues eso, un momento de tranquilidad Un abrazo, un gesto Y los hombres no estamos para esas gilipolleces Estamos en plan de Que quiero un abrazo Pero si no te he comprado esto Pero si te quiero un abrazo Pues no te he llevado de vacaciones Pero que lo que quiero es un abrazo Pero no te... ¿Sabes? Ese se ha peleado con la nieve Tal cual Estaba... Es que estaba cortando leña hasta hace un momento En qué jardín me he metido ¿Verdad? Señor Joserra salga del jardín Vale, entonces ahora ¿Ves? Venga lugar y muchas gracias por pasarte por aquí moza Esto es lo que me faltaba Vale, escucha Vale, escucha ¿Por qué no le he dado yo a esto? No necesito nada más ¿Qué estás haciendo? No necesito nada más No necesito nada más No necesito nada más Vale, no es el fantasma de Abigail Porque Abigail estaba poseída Siempre esa misma pregunta Y tú sabes mejor que le preguntar, ¿no, Theodorat? No necesito un nombre para enviar a ti de vuelta desde donde llegaste Yo lo he hecho antes ¿Cómo ella sabe tu nombre? No es Abigail, es un... Bueno, algunos se llamarían un demon Un maldito es lo que es Y nos llamarían demonios Pero desde donde nos vemos en el gran below No, nosotros somos angeles Tú, pobre, transparent, knowable Y todos ustedes están en la derecha Y todos ustedes están en la derecha Hostia, es que es guapísimo porque... Es que... Es que mola mucho, estáis dándoos cuenta, ¿no? 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 Y tú no puedes hablar tu corazón Dime, pequeña chica ¿Cómo se siente Para sentir el amor de tu vida? No respondes, Antia Tú lo dijiste tú mismo No deberíamos involucrarnos ¿Ves? Ya estoy Qué buena tía Qué buena tía Hostia, qué guapo tío Es el propio espíritu el que la... Qué guapa está la misión, tío Me ha gustado mucho, ¿eh? La misión Y claro, no hemos terminado aún Es ahora están todas las puertas abiertas Y ya podemos hacerlo de los cuadros Vale, y tenemos... Tenemos... A ver, uno... Uno... Es que no veo el otro, tío Es que hay más, pero no veo dónde Vale, ahí está el otro... Vale, ahí tenemos el cuadro en el estudio... No, John, no le hagas ni puto caso... No, John, no le hagas ni puto caso... No, John, no le hagas ni puto caso... ¡No! No, no le hagas ni puto caso... No, no le hagas ni putotil No hay nada No hay nada Toma que le echo un parry al gordo tío Va a hacer que se suicide también Ah no Está por dentro de la casa Joder es que me... Es que las señales son confusas Ahora esto está cerrado Venga Claro porque lo ha cerrado Abigail Hostia ahora tenemos que matar al otro Sentimos ambos en la oscuridad Sabes bien, Antaea Me cago en la fruta madre tío No quiero No quiero No quiero Esto es lo peor del juego Estas decisiones Que es lo mejor al mismo tiempo Esta cacharra al gps dice tío O sea es que yo no he hecho nada tío Lo que pasa es que también así lo libramos Que hago O sea yo desterraría Yo desterraría a Abigail Porque al final era la que estaba amargada Y la que estaba haciendo todo amargado Efectivamente Porque yo querría desterrarlos a todos No, realmente con esto Mataríamos a todos Pues aquí podemos ver el caso de presencia de los Rambal Se han encontrado con un fantasma de vida Que causa a su marido De su asesinato Pero él no lo ha matado realmente O sea John no ha matado a su mujer Él estaba frustrado porque no zapateaba Puede que desease la muerte de su esposa Pero no lo hizo Y Abigail fue poseída ¿Hacemos una encuesta? ¿Lo queréis decidir vosotros? ¿Vale? 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 Vosotros dos minutos Os voy a dejar No sé cuánta gente habrá Pero vamos a hacer esto A ver A ver qué decir vosotros Señores espectadores Hay una encuesta en marcha Por favor señores espectadores Voten Y elijamos ¿Qué hacemos? O Condenamos al espíritu del marido Para que muera Evidentemente Y ayude a Natea a resucitar Y Le hacemos caso A lo que nos pedía el espíritu maligno O Desterramos al espíritu maligno Forever and ever Vosotros París Vosotros Decidís Ahora ponemos música de votación ¡Es mi vivo! Ay esa no es la música de votación Perdón Votación en ciernes Vamos Han votado cuatro personas Necesitamos que vote más gente ¿Quién desempatará? Desterramos al espíritu O Condenamos y matamos a Jon ¿Qué elegís? Quiere decir que Si matamos a Jon Además Colaborará Para que Resucitemos a Antea Mira qué cara tiene ¿Qué quieres? Que deje de sufrir ¿No? Si en principio sí Pero tú lo has jugado Renchipi ¡Hala! Ha sido cosa vuestra Yo creo que no fue así Yo creo que no fue así En su miseria En su miseria Ella fue Ese Prey Para el maligno Espíritu Que ahora Toys Con vosotros Por eso Failings Vos 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 No No Vos 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 a lo que voy yo, tío. Los personajes estos pueden ser un poco gilipollas, pero no se merecen morir. Bye, bye, John. Bye, bye, John, a tomar por culo. A la. Vale, ¿y este cuadro cuánto se endereza? Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay. Ay, 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 mi amor. Ay, esos están enderezados. La zionaca de Maradona tiene. ¿Cuál era la de Maradona? ¿Cuál era la de Maradona? Madonna. ¿Cuál era? Maradona. Ah, vale, no, pero esa no es de... Bueno, Madonna le hizo una versión, es verdad. Pero es de... ¿Cómo se llama este? Ay, ¿cómo se llama? ¿Don Malean o algo así se llama? Madonna, Maradona son lo mismo, exactamente. Yo también tengo siempre en mente la de Maradona. ¡Hala! Ya ha hecho el puzzle. Sin querer, pero lo he hecho. Sí. Cerro. Y aquí están las pertenencias de Abigail. O sea, de Cell Blight. ¡La rosa de los vientos! Buen programa de radio. Vale, pues lo hemos completado. Este señor ha morido. Por lo que sea, ha morido. Ese señor, por lo que sea, se ha morido. ¿Alguien ha matado a alguien? Por aquí hay muertos. ¡Alguien está matando a alguien! O sea, cada vez que va pasando el ritmo... Guau, pues si esto está en Narnia. Venga, pues nada. Vamos a hablar con la buscadora. Los discos de Maradona estaban rayados. Me gusta mucho esa Rina, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Es triste, pero me ha gustado. No voy a dejar un colono vivo, ¿eh? Entonces, Renchipi, tú no lo has podido jugar, pero lo has visto entonces, ¿no? Sí, me suena que me lo habías dicho, pero es que como soy un melón... A ver, que también podríamos... Joder. También podríamos hacer eso. Del fondo del escondite de Bachiba. Ah, vale, vale, pero no lo habías visto antes. Es como has dicho lo de la RAM de... Perdón, como has dicho lo de la RAM de resucitar. Una colonoscopia. La madre que te parió, Chibi. Está bien. Madre mía. La colonoscopia. Básicamente... ¿Sabéis cuál fue la primera colonoscopia de la historia? Estaban haciendo un examen y estaban los hermanos Pinzones... Y estaba Colón, evidentemente, y tal. Y era un examen que habían preparado los Reyes Católicos. Y al final suspendieron a todos. Les dieron por culo. Porque fue uno de... Que se chivó que dijo... ¡Colonoscopia! Sí, 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 sí. ¡Punto para el espejo! ¡Punto para el espejo! La madre que la parió. La madre que se descubra. Seguimos con el Durante. ¿La madre que lo hacía? No trifle con él. ¿Qué piensas? Three posibilidades que se punto a punto. La ley de los aquellos que hacía estaación. La ley de la Media zumo, la sangre de la que se escuchó la venta. Y la raíz de la planta que hacía 5,000 Hijos. ¿Nos son poderos en las mismas? Pero todas los tres tiempos combinan... ... Si no quisiera enseñar a sus como. A ver qué tiene para poder comprarle Vale, había una cosa que necesitábamos Para mejorar nuestra Nuestras cosas No, pero no sé qué era Es que no me acuerdo qué era No sé si era eso No hay ningún árbol por aquí cerca No podemos hacerlo con ese Espérate dónde está la puerta Está limpio, bonito Hola, cubísimo Cubisísimo, ¿cómo estás, bonito? A ver Aquí me pone qué es lo que necesito Necesitamos Concreción horrible Vale, pues volvemos a coger Concreción horrible Tenemos piedras de bruja O sea que podemos comprar Quiero comprarte cosas Concreciones horribles Tenemos concreciones horribles aquí No, esto es... ¿Quién viene? No sé cuántas necesito No sé cuántas necesito ¿Los has derrotado? Hola, Fabian Y hola, Neoguito Únicos Tira un pedo y cierra la puerta Por fuera La madre Ay, Neoguito Hostia, pues se salió el anuncio No me he dado cuenta Estoy aquí tan ensimismado Que no me he dado cuenta ¿Qué tal? Su cansada